Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estaremos haciendo estos hermosos aretes con piedras muranas y mostacilla. Acompáñenme a elaborarlo. En esta ocasión estaremos utilizando este nylon, la mostacilla número 2 también y los muranos. Número 6 de estos dos colores y la número 8 en este color. Y por supuesto la aguja de pelo que no puede faltar. Iniciamos insertando el nylon en la aguja y vamos a proceder a ponerlo doble. Ponemos alrededor de un metro y medio de nylon y a doble nos queda más corto. Hacemos tres nudos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.